En el capítulo 10 del Estatuto Tributario se habla del impuesto de delineación urbana. En el artículo 121, por ejemplo, se menciona la ocupación transitoria de vías públicas y andenes, la cual tiene ciertas disposiciones. Ese cobro está sustentado en el Acuerdo 016 del 2016, por medio del cual se aprobó el Estatuto Tributario en su artículo 121, en el que menciona que por día se cobran cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. No todos los ciudadanos que van a realizar obras de infraestructura o mantenimiento de fachadas, como la pintura, están obligados a cumplir estas disposiciones. Una persona va a tener un cuerpo de andamiaje durante ocho días, que va a obstaculizar el paso de peatones, que va a hacer que entonces uno como peatón se tenga que pasar por la vía, o que el vehículo quede en un solo carril. Entonces ese tipo de cosas es el que tiene el costo. Ahora, si usted puede pintar su fachada sin afectar, porque existen también construcciones que no están, digamos, a borde de andén o a borde de vías, sino que tienen una especie de antejardín, esas personas pues no tienen por qué pagar el impuesto. Cuando se autoriza la ocupación de una vía pública o andén en forma transitoria, la misma deberá limitarse al área estrictamente necesaria y deberá señalizarse. Al finalizar, debe dejarse en buen estado y completamente limpia. De lo contrario, pueden haber sanciones. Que se acerquen a la dependencia, se asesoren, no es que se cobre por pintar, no se le cobran metros cuadrados ni nada de eso de pintura, sino es la ocupación del espacio público, porque usted de cierta manera está afectando el normal tránsito por el sitio. Si se constata un tiempo de ocupación de vía o andén mayor al cancelado en la licencia de construcción respectiva y sin cumplimiento de una señalización correspondiente, se le notificará para que cancele el excedente de tiempo por dicha ocupación.